Vamos a recitar al gaditano José María Pemán, Revelación. Como volaba el pensamiento mío, fue un dulce alchicer, se adivinaba por su rumor bajo la peña el río, y la mano del viento preludiaba un área triste en el pinar del río. Como una bruma de melancolía, no sé qué dulce calma bien hechora, pasó rosando con el alma mía. Tú, que en mí estás, mujer, a toda hora, nunca has estado en mí como aquel día. Quise gritar mi pena, y ante la soledad de los caminos, alfombrados de luna y la serena quietud de muerte de la noche llena, llena de olor y rumor de pinos, La quiero, dije con fervor sincero, la quiero, repetí, y el aire blando, con un rodar de voces, fue gritando desde la sierra hasta el pinar, la quiero. Callé, y cayó la noche. El alma mía volvió a encerrarse en la melancolía de este secreto de amor hondo y austero, que nadie sabe, ni del que nada espero. Solo lo supo el agua que corría, y una flor, desvelada, que tenía una cita de amor con un lucero.